Estimados maestros y maestras, bienvenidos a este programa de capacitación que tiene la temática diseño e implementación de un curso virtual. Estamos en el módulo 2, grabación de sesiones en video. La clase de hoy día trabajaremos el tema de PowerPoint y Zoom. Recordarles el desempeño del curso. Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles y el tiempo requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. El indicador para la presente sesión es Usa PowerPoint y Zoom para grabar video clases. Iniciamos esta sesión presentando un caso. Mauro es un maestro que apoya a sus estudiantes ofreciéndoles clases virtuales y así evita que se retrasen en los cursos que dicta. Pero en este último año, por más esfuerzo que realiza, no logra llegar a todos y eso le frustra mucho. Él piensa que debe haber soluciones tecnológicas baratas y fáciles para poder dar clases y apoyar a sus estudiantes. Esto lo comparte a Esteban, que es profesor del aula de innovación. Él le informa que puede distribuir sus lecciones en PowerPoint en formato de video con su clase grabada y no le demandará mucho esfuerzo e incluso que puede dar lecciones virtuales online a sus estudiantes mediante un aplicativo llamado Zoom sin salir de casa. El presente caso nos permite formular la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo usar PowerPoint para grabar mis clases? ¿Cómo puedo dictar una clase online usando Zoom? El día de hoy trabajaremos dos temas. Usar PowerPoint para grabar una video clase y Zoom para realizar videoconferencias o sesión de clase. Primer tema. Usar PowerPoint para grabar una videoclase. Los elementos requeridos van a ser el aplicativo PowerPoint con el material en PowerPoint del contenido de la clase y computadora con micrófono y audífonos opcionales. ¿Qué es PowerPoint? Es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto esquematizado, así como presentaciones en diapositivas, animaciones de texto e imágenes prediseñadas o importadas desde imágenes de la computadora. Se le puede aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y animación. PowerPoint para grabar la explicación de la clase. Puede pensar en PowerPoint como la aplicación que usa en clase para explicar un tema a sus estudiantes. Pero, ¿y si ellos no pueden estar en la misma habitación que usted? Es por eso que añadir narraciones en PowerPoint es muy útil. Puede grabar audio dentro de PowerPoint y reproducirlo mientras el espectador está viendo la presentación en diapositiva. Lo mejor de todo es que el audio permanece sincronizado con los tiempos de las diapositivas que establece al grabar el audio. Podemos utilizar para ello PowerPoint en diferentes versiones, desde el 2010, 2013, 2016 y el 2019. La presente actividad tiene como objetivo usar PowerPoint para grabar una videoclase. El proceso implica abrir nuestro documento de presentación, grabar en cada una de las diapositivas la explicación sobre lo que se está viendo o lo que se está presentando y, finalmente, guardar el documento y exportar como video. Veamos el proceso. Una vez que tengo abierto el documento, voy a ir a presentación de diapositivas. Luego, a grabar presentación con diapositivas. Iniciar grabación desde el principio. Se abre un menú emergente que me da la opción de grabar los intervalos de animación y diapositivas y las narraciones con entrada de lápiz y puntero láser. Acepto estas dos condiciones y voy a iniciar la grabación. Voy a tener un menú que me va a indicar para pasar a la siguiente diapositiva, pausar la grabación, el tiempo que ya estoy grabando, regresar al inicio y también la opción de cerrar o parar. Le doy a la siguiente. Elementos requeridos, aplicación de PowerPoint, computadora con micrófono, sigo explicando sobre el tema. Si quiero yo agregar alguna interacción con el puntero, por ejemplo la pluma, puedo grabar esa interacción. También, mediante el puntero láser, para ir explicando sobre la temática, paso a la siguiente. De repente, de repente, tengo que resaltar alguna palabra o algo dentro de la diapositiva. Selecciono resaltador. Y finalmente, cuando he terminado de grabar, paro. Y le doy a cerrar. De esta manera, puedo observar que se ha grabado la explicación en cada una de las diapositivas. Y voy a iniciar la grabación. Al iniciar la grabación, usar PowerPoint para grabar una videoclase. Voy a tener un... Vemos la segunda diapositiva. Se ha grabado la interacción. A través del lápiz. En la siguiente, el resaltador. También la parte de la grabación. De repente, de repente, tengo que relajar. Y finalmente, voy a guardar. Una vez guardado, voy a exportar a video. Me voy en el menú a exportar. Voy a seleccionar crear un video. Le doy a crear video. Me da las opciones. De la calidad del video. Le voy a pedir una calidad de internet. Me da el alto y el ancho del video. Y por último, si el video va a tener las interacciones. Y la grabación de la narración. O no. Yo le digo que use lo que hemos hecho en este momento. Y finalmente, le doy a crear video. Me indica dónde desea guardar el video. Le digo en mis documentos. Ejemplo para grabar. Y le doy a guardar. Se guarda el video. Y ya tenemos el resultado. Voy a documentos. Ejemplo para grabar. Y voy a iniciar la grabación. Que me va también en plófono. Y finalmente, cuando he terminado. De esta manera, hemos terminado esta actividad de usar PowerPoint para producir un video. Muchas gracias. Como segundo punto, trabajaremos el tema. Zoom para realizar videoconferencia o sesión de clase. Elementos requeridos. Una cuenta en Zoom. Material con contenido de la clase. Sea en PowerPoint, PDF, etc. Una computadora con un micrófono y cámara. ¿Qué es Zoom? Zoom es una plataforma de videoconferencias con mensajería en tiempo real e intercambio de contenidos. Enriquece la enseñanza y aprendizaje. Permite ampliar las aulas tradicionales con videocomunicaciones para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Maximiza los recursos escolares. Puede utilizar los recursos y el hardware que ya tiene para ampliar sus capacidades y ofertas educativas. Asimismo, mejora los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Aumenta la participación de los estudiantes y la retención del aprendizaje con aulas virtuales híbridas y micro aprendizaje. Características de una cuenta básica en Zoom. En primer lugar, alberga características de una cuenta básica en Zoom. Características de una cuenta gratuita en Zoom. Características de una cuenta gratuita en Zoom. Las características que podemos mencionar es que puede albergar hasta 100 participantes por reunión. Considerando la anfitrión, los participantes no necesitan de una cuenta creada en Zoom, sino lo hacen a través de un enlace. Y también podemos decir que se pueden unir mediante sus teléfonos, equipos de escritorio, dispositivos móviles o tabletes. Las reuniones en realidad son ilimitadas. Pero la restricción es que solo duran hasta 40 minutos. El número de reuniones es ilimitada. Tiene soporte en línea. Tiene funciones de videoconferencia. Buena calidad de audio, buena calidad de video. Permite presentar la pantalla del expositor. Compartir pantallas simultáneamente. Puede o permite unirse mediante llamadas telefónicas. Un fondo virtual. También tiene funciones de colaboración en la web, como uso compartido del escritorio y las aplicaciones. Identificación de sala o reunión personal. Reuniones instantáneas o programadas. Extensiones para Chrome y Outlook. Programación con extensiones en Chrome. Grabación local de la videoconferencia. Mensajes privados y grupales. Un control del anfitrión, de la persona que ha convocado a la reunión. Y también permite opciones como levantar la mano. También cuenta con funciones de colaboración, como salas para grupos más pequeños. Mensajería y presentaciones grupales. Permite compartir la pantalla de cualquier aplicación, incluidas los iPhone. Conotaciones en pantalla compartida. Control del teclado y del mouse. Pizarra. Y por último, un uso compartido de estos recursos. También incluye temas de seguridad, como los cifrados de la videoconferencia. La actividad busca que podamos crear una videoclase utilizando el aplicativo Zoom. Para ello, en primer lugar, crearemos una cuenta en Zoom. Y luego iniciaremos una simulación de una videoclase utilizando esta aplicación. Veamos cómo crear nuestra cuenta en Zoom. Este es el enlace a la página web de Zoom, donde debemos registrarnos. Debo introducir mi correo. Introduzco mi correo. Doy una fecha de nacimiento. Por ejemplo, esta. Y le doy a confirmar. Bienvenido, confirme su email debajo para comenzar. Debo confirmar. Y si ha enviado. Llegó. Debo activar mi cuenta. Bueno, está preguntando si estoy en una escuela. Le voy a decir que no. Me pide mis datos. Y he quedado registrado. Debo decir que voy a emitir este paso. Debo decir que voy a ir a mi cuenta. Se ha creado mi cuenta. Una vez que tenemos una cuenta en Zoom. Podemos ya revisar. Qué alternativas y ventajas nos ofrece Zoom. De manera personal. Tenemos acá el perfil. La posibilidad de las reuniones. Es acá donde vamos a programar. Nuestra videoclase. También podemos ver el sitio de las grabaciones. Si tuviéramos algunas. Quiero mostrarles. Qué es la configuración. Para casi todas nuestras reuniones. Se habilita. Que pidamos contraseñas. También requerir una contraseña para reuniones instantáneas. Podemos desactivar. Si es que tuvieron la dificultad. De que nuestros estudiantes no manejan bien el sistema de contraseñas. Activar el chat. Que haya chat privado. Activado transferencia de archivos. Activado el uso compartido de la pantalla. Activado la pizarra. Las anotaciones. Control remoto. De las otras máquinas. Y es lo que me parece importante. Que por lo general está desactivado. Es la posibilidad. De tener salas. Para grupos. Es decir. Yo puedo. Tener. Una parte de mi clase. Como una reunión general. Y luego. Dividir. A mis estudiantes. Por grupos. Y esto me permitiría. Zoom. A través de. Sala. Para grupos. Hecha esta configuración. Me voy a reuniones. Vamos a programar. Nuestra primera reunión. Me voy a poner clase de prueba. Zoom. Puedo. Dar una descripción. Clase inicial con Zoom. La fecha. La fecha. Por ejemplo. 20. De abril. 10 de la mañana. Duración. Una hora. Por defecto. Son 40 minutos. Voy a habilitar. Entrar antes que el anfitrión. Es decir. Cualquier participante puede entrar antes. Habilitar la sala de espera. Y que grave la reunión automáticamente. Guardo. Y he creado. Mi primera reunión. Una vez creada la primera reunión. Yo puedo copiar la invitación. Las características es que me indican. Una dirección para la reunión. Un ID de la reunión. Y una contraseña. Regreso. Regreso. A reuniones. Y mi reunión. Denominada clase de prueba Zoom. Está programada. Para las 10 de la mañana. Por cuestiones. De prueba. Voy a iniciar la reunión. Como ya tengo descargada la aplicación. Simplemente la abro. Caso contrario. Tendría que descargarla. E instalarla. Se abre una pantalla. Le digo entrar al audio por computadora. Este es mi panel. Mi primer panel. Noto yo que se está grabando la reunión. Puedo entrar al audio. Puedo entrar al audio. Puedo compartir mi pantalla. Y puedo invitar a otros. Otros elementos que puedo notar presentes son el micrófono que lo puedo silenciar. La cámara que la puedo iniciar. El número de participantes. Es la herramienta de chat. Compartir pantalla. Y detener la grabación. Si yo no he programado. Hacer una grabación. Este botón no va a aparecer. También tengo uno nuevo. Que es la sección de grupos. Esto no puede aparecer en algunas pantallas. Solo si activo en la configuración. La opción de formar grupos. Puedo yo formar. Dependiendo del número de mis alumnos. Cuatro o cinco grupos. Y pedir que hagan. En grupos. Algunos trabajos. Entonces puedo hacer una invitación. Puedo copiar la URL. Copiar la invitación para enviarla por WhatsApp. Por Facebook. Como también puedo enviar. Utilizando mi correo de Gmail. Ya hay una persona. En este ejemplo. Que se quiere unir. Lo voy a admitir. Ya son los dos participantes. Ahora voy a encender mi cámara. Y también voy a encender la cámara. De la otra máquina. Y tendríamos dos personas. En una reunión. Lo que voy a hacer ahora. Es compartir. Mi pantalla. Les doy a compartir. Y se visualizan. Las opciones. Donde. Están las dos personas. O más personas. Que tienen el video encendido. Tenemos la parte de compartir pantalla. Y como me doy cuenta. Que estoy compartiendo pantalla. Porque. Me sale la opción. Deja de. Puedo hacer anotaciones. Puedo explicar. Determinados temas. Podría escribir texto. Podría estampar algo. Podría guardar lo que se ha generado en el grupo. Podría dejar de compartir pantalla. También podría utilizar el chat. Podría juntar un documento en el chat para todos. Podría usar 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 el chat para todos. dos secciones, le digo crear secciones, crear secciones y les digo que inicie la reunión en grupos. Entonces, yo me uno a cualquiera de los grupos y estaría con el otro participante. Voy a detener todas las sesiones y que regresen todos a la sesión principal y regreso el otro participante. También hay la opción de reacciones, finalizar reunión para todos o simplemente salir de la reunión. Voy a darle finalizar la reunión para todos y ahora Zoom va a guardar la grabación de la clase y puedo guardar el archivo en una carpeta. Puedo activar la grabación por computadora. Unos trabajos. Puedo cerrar. Muchas gracias. Finalmente, llegamos a las conclusiones. Primera conclusión. PowerPoint es un programa que permite elaborar presentaciones educativas de gran impacto en los estudiantes. Una funcionalidad que puede potenciar el aprendizaje fuera del aula es cuando el maestro graba una presentación y la convierte en un video, facilitando que el estudiante pueda recibir una lección y la pueda revisar varias veces. Finalmente, Zoom es una aplicación para videoconferencia que puede ser usada gratuitamente. Los profesores pueden realizar videoclases e interactuar en tiempo real con los estudiantes, extendiendo la posibilidad de la enseñanza y aprendizaje al hacer uso de la tecnología. Muchas gracias por su participación.